Es en este momento la salida triunfal y victoriosa del sacerdote Núñez del Prado tras superar el coronavirus. Con la mano derecha en alto, alegre, con buen semblante y acompañado del personal médico que prácticamente lo trajo de vuelta a la vida. Así fueron los primeros instantes del padre Luis Núñez del Prado saliendo por la puerta grande, hoy dado de alta. Nunca pierdan la fe y la esperanza, no están solos, Dios está con ustedes. Definitivamente, la mascarilla hace pasar desapercibido el jadeo y cansancio que tiene hoy el padre Núñez del Prado. Este hombre que luchó por su vida y reaccionó el Jueves Santo, iluminado para seguir llevando la palabra de Dios, luego de estar postrado en una camilla por 51 días. Cuando llegué a la sala donde me tocó estar, veo y no había nadie. Todos estaban de blanco, así como algunos están por acá. Y me tocó bendecir la sala. He llegado para bendecir ese lugar. Después le dije al médico, Dios actúa en sus manos. Y así fue. El pasado 11 de marzo, la ex ministra de salud, Zulema Tomás, daba cuenta del delicado estado de salud del sacerdote Núñez del Prado. Sigue con ventilador mecánico, su pronóstico es reservado al momento de hoy. No es un pronóstico favorable, se mantiene estacionario, pero bastante delicado. Poco a poco, el padre Núñez iba contradiciendo las estadísticas y su recuperación era favorable. Es así como Panorama, en exclusiva, pudo acompañar su salida de la unidad de cuidados intensivos. Los verdaderos ángeles son los médicos, las enfermeras, todo el personal. Son verdaderos ángeles que son un signo de la vida. Trabajan mañana, tarde y noche, sin desfallecer, con todas las condiciones que tienen. Hoy, poco más de dos semanas después de verlo por última vez en esa camilla, sale con la mano en alto para decir a viva voz que venció al coronavirus. Es en este momento la salida triunfal y victoriosa del sacerdote Núñez del Prado tras superar el coronavirus. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y les acompañen siempre. Gracias a todos ustedes. Gracias. Definitivamente, la luz al final de este terrible túnel, por el que hemos pasado todo el mundo, se hace visible. También, con la llegada de este pequeño bebé prematuro, un recién nacido de una madre diagnosticada con COVID-19. En realidad, yo tuve todos los cuidados, pero no sabría ni indicarte en qué momento me pude contagiar, ¿no? No imaginé vivir estos momentos. Yo tenía otros planes para él, incluso para mi cesárea y todo, ¿no? Es una emoción tan grande porque, en realidad, era un riesgo. Era un riesgo para ambos y son pocas las personas que cuentan esta historia. Un mensaje de fe y esperanza que nos llena de felicidad a todos los peruanos. Un ejemplo de lucha por la vida. Un acontecimiento que quedará grabado en nuestras memorias.